Hoy, vamos a explorar un símbolo que todos reconocemos, pero cuyo origen podría sorprendernos, la vara de Esculapio. Vamos a adentrarnos en su historia y su significado. El símbolo de la vara de Esculapio se remonta a la antigua Grecia. Este bastón con una serpiente enrollada es el emblema de Esculapio, el dios griego de la medicina y la sanación. Según la mitología griega, Esculapio era hijo del dios Apolo y una mortal. Se le enseñó a sanar por el centauro Quirón y se convirtió en un médico tan hábil que se decía que podía incluso resucitar a los muertos. La serpiente en su vara representa la renovación y la regeneración, ya que estos animales mudan su piel regularmente. La vara de Esculapio fue adoptada por la medicina moderna como un símbolo de la profesión médica. La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Médica Americana y muchas otras organizaciones de salud de todo el mundo la utilizan en sus emblemas. Es importante no confundir la vara de Esculapio con el caduceo, que es un bastón con dos serpientes entrelazadas y alas en la parte superior. Aunque el caduceo se usa a menudo como un símbolo de la medicina, especialmente en los Estados Unidos, históricamente es el bastón del dios Hermes y está asociado con el comercio y la negociación, no con la medicina. Aquí la vara de Esculapio o Esculapio el auténtico símbolo de la medicina. Acá el confundido símbolo del comercio la vara de Caduceo. Así que, la próxima vez que veas la vara de Esculapio, recuerda su origen antiguo y su significado como símbolo de curación y regeneración. Es un recordatorio de las raíces históricas de la medicina y de la importancia eterna de la salud y la sanación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la medicina. Si te gustó este video compártenlo con tus amigos.